La Liga Española está muy reconocida, muy reconocida y lo que no se conoce tanto es esto, es esta organización de la Liga de Fútbol Profesional Española que ha creado este programa, el desafío mundial de la Liga, ¿no? Es la Liga echada al mundo y conquistando en el buen sentido la palabra al mundo. Aquí no se habla de otra cosa más que de fútbol, se habla mucho de fútbol, por lo tanto es muy pertinente que España, que también es una potencia en fútbol, sobre todo desde el punto de vista de la Liga, pero también desde la selección, utilice este deporte tan universal como una de sus imágenes, como una parte de su marca España. Por lo tanto, era inevitable que hicieran una escala en este país que tanto quiere el fútbol y que tanto quiere España, por otro lado. Nosotros no olvidemos que tenemos casi 240 millones de espectadores en esta zona de Latinoamérica, Centroamérica y América, y yo creo que es un margen muy importante como para poder buscar fórmulas de darle un servicio, de devolver al fútbol, devolver a la sociedad lo que el fútbol nos da, ¿no? Yo creo que es de suma importancia, de suma importancia porque eleva el nivel de la competencia, eleva el nivel de las exigencias y nos estamos asociando con la mejor liga del mundo. Realmente para nosotros es un placer y creo que es muy importante para el Uruguay. Nosotros necesitamos exportar la Liga, necesitamos exportar los equipos españoles fuera, que es algo fundamental para el futuro de la Liga y para poder crecer como equipo y como liga. Gracias. Sí, ha sido un partido fácil, que yo y mi compañero estábamos muy bien y la victoria fue justísima. Bueno, hay que reconocerlo.